Estamos en el último vídeo de la serie de gestión comercial y campañas de marketing en este vídeo vamos a ejecutar todo lo que hemos aprendido hasta el momento usando como ejemplo la campaña comercial que veníamos trabajando vamos a ir muy rápido así que si no has visto las lecciones anteriores quizás te pierdas un poco por eso te sugiero revisa primero los vídeos anteriores de esta serie y recién regresa a este vídeo cuando hayas estudiado los vídeos anteriores recordemos que la campaña de marketing sigue un flujo comercial que nada tiene que ver con el crm o con el software que uses todo sucede fuera del sistema es tu equipo potente de marketing tus jefes comerciales el equipo dependiendo de la estructura que manejas en tu empresa el equipo que conoce muy bien tu propuesta de valor tiene la data histórica de tus campañas comerciales previas como para saber qué funciona y que no funciona y tiene conocimiento del mercado como para poder segmentar y saber cómo ese mercado valora una característica sobre otra de tu propuesta de valor ese equipo con todo ese know-how se junta y arma un flujo comercial para una determinada campaña eso se hace fuera del sistema se hace composites en una pizarra en un papel por último y luego recién venimos a plasmar eso en un embudo de conversión y en una serie de actividades detalladas que se van a ejecutar de manera sucesiva o simultánea alguna de ellas y algunas incluso de manera automática que te van a llevar a convertir ese lit ese prospecto esa posible oportunidad en una venta en un nuevo cliente aquí ya hemos establecido nosotros nuestro embudo de conversión pero en lo particular vamos a trabajar sobre una campaña esta es la campaña que hemos establecido que tiene siete actividades lo primero que vamos a hacer es segmentar los links según car qué tipo de cliente que manejemos para esto nos vamos a un en un yo tengo la base de datos de todos los clientes que tengo inclusive si a veces adquiero bases de datos adicionales las importó primero aquí a mi base general de clientes prospectos para después recién trabajarlas en iniciativas o como un link como tengo aquí la base de datos voy a filtrar por los distintos campos y elementos de búsqueda que tengo para poder determinar acotar el segmento específico a quien me voy a dirigir aquí tengo una etiqueta que me ayuda a segmentar a filtrar esta es la base de clientes no se gestiona por aquí el flujo comercial pero aquí puedo crear los links que van a dar inicio ese flujo comercial entonces selecciono a mi segmento y lo convierto en iniciativa la iniciativa se puede obtener o bien por conversión de algún otro modelo como lo estoy haciendo ahorita que estoy convirtiendo el modelo de empresa en iniciativa pero también se pueden crear a través de la importación masiva de iniciativas o también por el ingreso manual de nuevas iniciativas le pongo un asunto le pongo un asunto escojo una campaña un canal un recurso y hemos hablado sobre cada uno de estos campos y asignó un vendedor ya está me voy a iniciativas y puedo ver que para esta campaña ya tengo creadas las iniciativas y asignadas a un vendedor ya están asignadas al vendedor fernando entonces el vendedor el ejecutivo comercial lo que hace ahora es ejecutar seguir con la actividad de esta campaña en particular damos que sigue la siguiente actividad establecida para esta campaña del envío masivo de email vamos a darnos a ello la siguiente actividad de esta campaña del envío masivo de email que lo iba a realizar el ejecutivo de manera manual y se iba a valer de un email una plantilla de email que se ha elaborado previamente por el área de diseño para cada arquetipo a quien nos vamos a dirigir veamos en Odoo aquí tenemos la campaña de envío masivo creada y yo como ejecutivo comercial voy a lanzar la campaña escojo un asunto vamos a hacer el envío a los leads que justo acabamos de ver como se han creado voy a escoger los leads el segmento que me interesa aquí si fuera un ejecutivo comercial solamente vería mis leads como soy ahorita gerente de ventas veo todos los leads pero hago uso de las herramientas de filtrado para poder encontrar vendedor fernando y aquellas que tienen el asunto texto escojo y ahora escojo un diseño ya sé con qué plantilla voy a trabajar selecciono guardo y regresamos al envío masivo de vuelta aquí en el envío masivo vamos a configurar también a quién van a responder siempre tiene que ser el mismo siempre tiene que ser el mismo correo que aparece aquí arriba porque así es más amigable para evitar saltarnos los filtros de spam me salto el envío de prueba porque previamente fue un analista de marketing quien realizó todas las pruebas necesarias sobre esta plantilla para asegurarse de que está completamente optimizada envío a todos ya se encuentran en cola como usamos el motor de amazon ses para hacer el envío esto se va a realizar muy rápido demora lo mismo hacer un envío de cinco correos a realizar un envío de doscientos mil correos ahora vamos a verificar en el correo electrónico pero antes vemos que aquí se han creado las estadísticas de correo sobre la que hemos programado acciones automáticas acá nos dice si han sido abiertas o no acá hay una que en mi celular la hemos abierto vamos igual a revisar las bandejas de correo aquí está llegó el correo lo abro aquí hay otro no llegó el correo lo reviso como ven aquí el motor de envío es amazon ses el responder a es al mismo correo de quien ha enviado esto responder a fernando arroba ganemo y es de fernando arroba ganemo regresamos a odú visitamos nuevamente las estadísticas de correo y vemos que están los dos que han sido aperturados luego como ejecutivo comercial yo hago seguimiento de mis oportunidades a través del menú ventas oportunidades y aquí veo que hay dos nuevas oportunidades en su momento esto estuvo en iniciativa pero como ya aperturaron el correo ahora puedo verlo aquí en oportunidades entonces ¿cómo gestiona esta oportunidad? depende de la campaña vemos de qué campaña es esto es de la campaña gestión financiera integral aquí vemos que tengo que realizar una llamada manual es lo que establecimos cada una de las actividades a realizar en esa campaña se especifican desde el inicio se especifican con la campaña ya lo tengo claro ya capacité adecuadamente al ejecutivo en qué consiste esta campaña entonces yo como ejecutivo comercial sé que tengo que hacer una llamada y posteriormente una vez que llamo lo cambio de estado realizo la llamada correspondiente y procedo a cambiarlo de estado igual a este otro contacto lo cambio de estado según nuestra campaña según nuestra campaña una vez que lo cambio de estado lo que sigue ya son acciones automáticas que va a ser un envío de un segundo y tercer email regreso a Odoo para ver actualizo aquí mis oportunidades veo que han cambiado de estado veo que han cambiado de estado yo no lo cambié lo hizo Odoo ¿por qué me lo pone este estado? para yo saber siendo el ejecutivo comercial que Odoo ya ha realizado un reenvío de un segundo correo y tiene planificado un envío de un tercer correo para estas oportunidades vamos a revisar el seguimiento de nuestras campañas vamos al menú marketing seguimiento de campañas vemos que para la campaña que trabaja sobre el modelo de oportunidades ya se han planificado las siguientes actividades el día 8 o sea al día siguiente de que el usuario el destinatario abrió el primer email que envió el ejecutivo comercial va a recibir otro email pasando un día como no vamos a esperar hasta el día de mañana aquí vamos a forzar este envío del segundo email recordemos que el seguimiento de campaña es usado por el ejecutivo o analista de marketing el ejecutivo comercial lo que hace es gestionar las oportunidades aquí tiene que tener muy claro que representa cada una de estas oportunidades eso sí vamos aquí a seguimiento de campaña y vemos que uno nos ha creado o planificado dos actividades más que es enviar un tercer email porque porque después de enviar el segundo email a los siete días y vamos a enviar un tercer email vamos a ver los correos de los destinatarios finales regreso aquí regreso aquí como vemos ya me llegó el segundo email vamos a ver la otra cuenta también me llegó el segundo email y ahora vamos a forzar el envío del tercer email verifico mis actividades de la campaña para ver si ya ejecuté todas aquí tengo termina mi actividad con el envío del tercer email veo que todas las actividades ya están realizadas para las dos iniciativas o los dos leads que abrieron el primer correo que enviamos por envío masivo vamos a ir a ver los correos aquí está me llegó el tercer correo lo tenemos aquí vamos al otro usuario listo tenemos el tercer correo que también nos llegó como a modo de prueba tanto el segundo como el tercer correo puse la misma plantilla me lo toma con el mismo asunto la idea es que se manejen asuntos diferentes para qué para evitar que los anide en una sola cadena de correo y con eso podemos dar por terminada la campaña la idea es mostrar cómo podemos configurar y potenciar en Odoo todo nuestro proceso comercial configurando muchas actividades de marketing automation y viendo explorando el potencial que tiene Odoo para realizar esas configuraciones y ustedes dirán pero habían 5 leads que creamos revisemos aquí en ventas iniciativas ya como dos abrieron el correo quedan 3 leads a quienes ya se les hizo el envío masivo de correo pero siguen aquí no han abierto correo y si regresamos a marketing tampoco vemos aquí las actividades que se han planificado para esos otros 3 porque Odoo va creando estas actividades planificadas en la medida que se ejecuten las acciones que disparan esa planificación por ejemplo en esta segunda campaña que es sobre oportunidades es disparada las dos primeras actividades cuando el destinatario abre el email vamos a ver aquí tengo otra cuenta de email entro al correo ya lo abrí regresamos a Odoo vamos a ver nuestros envíos masivos primero para verificar aquí en Odoo me dice ya el 60% lo abrió o sea hay 3 que han aperturado su email hay uno mas nos vamos a oportunidades vemos que ya se creó la nueva oportunidad porque acabo de abrir un correo no es que se haya creado en si una nueva oportunidad sino que el lead se ha convertido en oportunidad ya no se encuentra en iniciativa luego esto realiza una llamada o la ejecución o actividad de marketing manual que haya establecido y lo siguiente es cambiar el estado para saber que ya ejecuté esa actividad una vez que hago ese cambio es el disparador para una nueva actividad automática de Odoo vamos a ver aquí en seguimiento de campaña vemos que son 8 registros los que tenemos hay uno que ya se realizó que es cambiar el estado a la oportunidad ya tenemos en el estado recent el test que lo habíamos dejado en Opener pero a su vez yo sé que todos los que están en este estado ya tienen programadas actividades automáticas siguientes vamos aquí a seguimiento de campaña y ya tiene planificado para el día de mañana recibir un correo como ven estos registros en seguimiento de campaña se crean de acuerdo a que se inicie o se ejecute la acción que dispara las actividades automáticas en tanto yo no había abierto el correo todavía no se había creado aquí en seguimiento de campaña el registro de las siguientes actividades automáticas igual cuando realice el envío de este correo recién es que aquí se va a crear la tercera actividad que esta campaña tiene registrada ganemo es partner certificado de Odoo y podemos proporcionarles licencias de uso para la versión Enterprise desde la versión 12 en la que ya hemos integrado muchos de los módulos que hemos desarrollado incluido la integración de Amazon SES la facturación electrónica los libros electrónicos para Perú entre muchas otras funcionalidades que convierten esta valiosa herramienta en algo muchísimo más potente y adaptable a empresas incluso grandes y de diferentes sectores activen la alerta para que les lleguen las notificaciones nos sigan en Facebook y en Instagram y si tienes internet ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!